...de las naciones populares, campesinos, afrodescendientes, mujeres, que le hayan sido propuestas para la reforma. Eso también se planteó allí, se planteó también. Entonces, esta es la oportunidad también, no repito lo que dice Andrés, pero todos coincidieron en que no hay respuesta de las instituciones. Soy comité de tierra, comité de tierra, los cuales luchamos, cerramos las calles porque se le entregaran los títulos de propiedad a las comunidades, a nuestra zona. Esa fue la primera organización que se hizo y dependiendo del CTU es que viene el Consejo Comunal, digo, ¿cómo se llama? El Comité de Salud. ¿Por qué? Porque esa fue la primera organización y cuando nos llaman a nosotros, ya nosotros estábamos formalizados como comité de tierra. El Comité de Salud se forma, después que llega el médico, es que nosotros formalizamos el Comité de Salud. Porque la misión como tal, esa era la fortaleza que tenía, llegar, el objetivo era llegar a las zonas más recóndidas, donde nunca antes había existido un odontólogo en esa zona. Y la fortaleza está dada en la interrelación con la comunidad, en resolver los problemas de la gente con la gente, y viendo por mediación de nuestra acción, cómo vamos resolviendo los problemas de salud bucal que existen en la base, en el seno de las familias más pobres. La labor que nosotros realizamos se basa en esos comités de salud. Si no tenemos un comité de salud, no podemos resentir de lo que estamos haciendo. ¿Y dónde estaba la oficina del doctor, consultorio, antes del modo? Anteriormente, estaba funcionando en la casa de la señora Mercedes Amaricuas. Ahí fue donde empezó a funcionar. Y uno de los sectores, de las prioridades más graves que tiene la parroquia Antímona son las infraestructuras y agua servida. Esos son uno de los dos elementos más importantes que hay dentro de la parroquia, aparte de la salud también. Porque hay muchos módulos barrio adentro que también hay que prestarle la suficiente atención para darle las herramientas de trabajo para que puedan prestarle un mejor servicio a través de la salud a las comunidades, a los ciudadanos que llegan a su momento de consulta. ¿Me entiendes? Y entonces aquí en la mesa técnica llega ya la persona con su proyecto ya plasmado por la elección de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos. Como otros llegan, que toman su propia decisión y traen la asamblea, traen el proyecto de la necesidad que tiene su comunidad. Cada parroca tiene su mesa técnica, el presupuesto participativo. Y entonces aquí se traen los proyectos. Esos proyectos son llevados al presupuesto participativo a través de la oficina principal de la alcaldía. De hecho son aprobados por el Consejo de Planificación Pública Popular, que es donde aprueban los proyectos. ¿Ve? Y entonces ellos se encargan de buscar los recursos a diferentes sectores, a diferentes entes, perdón. Fundamentales como FIDE, como PDVSA. Para el año que viene tenemos planteado transferir cuatro billones de bolívares. Cuando hablamos de billones en español estamos hablando de millones de millones, no de miles de millones. De los cuales el 30% va a los consejos comunales. Esto es una cifra también cercana a los 800 millones de dólares. La gente participa más allá del acto del voto. O sea, la gente está participando a través de distintas vías. Los consejos comunales, las mesas de agua, las mesas de energía, las misiones. Muchísimas instancias de participación están siendo construidas, están siendo desarrolladas. Con el auspicio del gobierno, es verdad. Con el auspicio del Estado, pero con la participación vibrante, real, contundente de la gente en la calle. Hemos podido tener éxitos interesantísimos. Tener éxitos desde el punto de vista, por ejemplo, la formación de miles de unidades de decisión comunitaria, como son los consejos comunales. La formación en estos momentos de los primeros consejos de trabajadores, de los consejos campesinos. El registro prácticamente diario de talleres y seminarios y asambleas. Independientemente de lo manipuladas o no manipuladas que pueden estar por intereses foráneos. Intereses burocráticos, intereses incluso de una enorme capa corrupta que sigue gobernando en este país. Sin embargo, ahí hay un proceso revolucionario, revolucionario de las relaciones de poder en marcha. Pero, si eso en algún momento no se sostiene sobre relaciones de producción, evidentemente también podemos terminar en el mismo fracaso, pero al revés del por qué fracasaron las revoluciones tradicionales y que ya hemos vivido. Gracias. 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 Gracias.